Aislarnos para no separarnos es la campaña que adelanta la Policía Nacional que tiene como objetivo evitar aglomeraciones en los lugares de mayor concurrencia de personas en esta nueva etapa de reapertura económica en el país. La Policía Nacional lanza en todo el país la campaña Aislarnos para no separarnos. Esta campaña, en cumplimiento del decreto 749, invita a todas las comunidades a no aglomerarse y a acatar la utilización de todos los elementos de bioseguridad y el distanciamiento social. La Policía Nacional, en el Departamento de Policía Magdalena Medio, continúa el trabajo 24 horas al día con el fin de poder dar cumplimiento a este aislamiento social. Mediante volantes y charlas educativas se incentiva a la comunidad a utilizar todas las medidas de bioseguridad y a acatar cada una de las medidas establecidas para evitar la propagación del COVID-19. Continuaremos con todas nuestras capacidades y en coordinación con las diferentes administraciones locales para el cumplimiento efectivo de esta norma. El compromiso y el cumplimiento está en la percepción de cada uno de nosotros. Con este nuevo decreto es importante la conciencia social e individual para poder continuar con el control a esta pandemia. Recordamos que no existe cura al momento, no tenemos ningún tipo de vacuna, continuamos con el tema preventivo, el lavado de manos, distanciamiento social y el tema de utilización de los elementos de bioseguridad. El llamado que hacen las autoridades a la comunidad es el autocuidado.